¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un 5% de descuento ¡Ves corriendo, hombre! ¡Corre, corre! ¡Que te la quitan! ¿Quién es Kamavinga? Te preguntarás Pues bien, Kamavinga es un jugador de la República del Congo Que ahora mismo está nacionalizado con Francia Y Kamavinga tiene una misión que cumplir Kamavinga cuando dice que por aquí no pasas Es que no pasas Es un muro Es un jugador que si sigue así Puede ser el hombre que domina el fútbol en los próximos años Bueno, estamos viendo una de sus mejores jugadas, ¿vale? Fijaros como es un jugador defensivo Tipo Casemiro Y cuando dice que no pasas Es que no pasas Por mucho que intentes Kamavinga siempre va a estar ahí También fijaros que tiene calidad Intenta venirse un poco arriba Buscar asistencia No mucho el gol, pero la asistencia sí Insisto, si Kamavinga dice que no pasas Es que no va a pasar, amigo Que no, que no Que no pasas, que no pasas Ya te digo yo que no vas a pasar Le gusta sacar el balón jugado Lo estamos viendo Viene a la zona del 5 a sacarla Los chavales insisten Si te digo que no vas a pasar con Kamavinga Es que no pasas Es un muro Es acero Es acero Kamavinga es acero El chaval que descubrimos hoy Es puro acero Fijaros en esta asistencia contra el PSG Ese partido lo recuerda a la perfección Se cargó el solo al PSG Y más cortes Es que es un muro No hay quien lo tire con tan solo 16 años Hoy vemos en FIFA 20 A Kamavinga Vais a lucirar Y más cortes Comenzamos esta serie el otro día cuando subía Xavi Simon Y vi que gustó mucho la serie Y digo pues vamos a continuar con jóvenes estrellas en este FIFA 20 modo carrera El hombre de hoy es Eduardo Camavinga 16 años tiene este chaval Hoy quiero que pongáis en comentarios quién creéis que va a ser el siguiente jugador de esta serie Porque os dije que tenía un latinoamericano Esperando, vale, tranquilos porque se viene muy pronto Lo estoy preparando bien porque es un jugador complicado Por cierto mucha gente me pregunta por Fuginson, vale Por Fuginson la carrera que comenzamos hace tiempo Visteis que hubo un bug con él Pronto esta próxima semana os subiré lo que pasa con su carrera También esta serie es para que me digáis si vosotros conocéis a estos jugadores O no sé, lo mismo hay gente que no conoce a alguno Que es comprendible, vale Ahí está Camavinga Buah, menudo toro Combina Le gusta llegar al ataque Uff, no verá Claro, Camavinga Uff, espectacular Viene Camavinga en carrera Mira, 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 mira Vaya pase de Eduardo Camavinga Bueno, de momento ya he hecho lo mismo que Xavi Simons Que es dar una asistencia Pero fijaros que balón de Eduardo con 16 añitos Si veo mucho apoyo y veo que mucha gente me dice Me gustaría que hicieras un modo carrera con este jugador Pues lo podemos empezar, por qué no, por qué no Con Eduardo Camavinga, con Xavi Simons Con los próximos jugadores que se vienen Espérate que viene de nuevo ¿De quién se la quite? Es un... Es una bestia Bueno, bueno, bueno ¡Eduardo! ¡Uf! Ahí viene Eduardo de nuevo Avanza Fijaros, qué bien está colocado siempre, tío Qué bien está colocado Y sale a correr Cuidado Bueno, estamos viendo cositas, ¿no? De Eduardo No es tan ofensivo como Xavi Simons Pero está siempre bien colocado Que es algo importante Es algo diferente También le gusta llegar al área Y le gusta siempre sacar el balón jugado Camavinga no se puede permitir Que nos lleguen a puerta Él tiene en mente Que no nos lleguen a puerta nunca Mirad, mirad, mirad Mirad qué zancada No, Camavinga La han liado, amigo La han liado Impresionante cagada No Menos mal Es cierto que os dije Que tenía un jugador De Latinoamérica Pensado, ya preparado Pero es que me está costando mucho, ¿vale? Me está costando mucho Lo tengo preparado casi ya En los próximos días Os lo subiré Y hay mucha gente Que le va a sorprender Yo creo que Lo conocerán El 10% De la gente que vea el vídeo Solamente el 10% Siempre con el balón sacado Eso es Espérate Espérate Que avanza Camavinga Oh Impresionante Impresionante De nuevo Empieza la jugada Empieza a combinar Asistencia Intenta frenarlo Pero no puede Este chaval Con el físico que tiene Puede dominar el fútbol En unos años Os lo digo sinceramente Puede dominar el fútbol Es uno de los mayores descubrimientos De De lo que llevamos Xavi Seymour me sorprendió bastante Porque es un jugador pequeñín Con agilidad Pero Lo de este chaval Es que tiene un físico Tremendo Fijaros los cortes que hace Bueno, bueno Es tremendo Camavinga Tío A verá Claro Camavinga de nuevo Este chaval Pero este chaval Ha llegado Ake No hay diferencia con Xavi Simons Que nos cambiaron Fijaros como Camavinga Tiene más resistencia Puede aguantar todo el partido Con tan solo 16 años No De Camavinga no pasas De Camavinga no pasas Sí Yo creo que sí se la quitas Con el cuerpo que tiene Creo que sí Fijaros que potencia Minuto 90 Balón largo Mírame atrás Camavinga Uff No nos meten Camavinga bajando Minuto 90 Tiene 5 pulmones Este chaval Bueno pues este es Eduardo Camavinga En FIFA 20 Yo creo que ha servido De muestra Para que veáis Quien es A mi me ha sorprendido Bastante De hecho Me ha gustado más Que Xavi Simons En las primeras tomas Porque es un jugador Que tiene un físico Tremendo O sea Si sigue así Por este camino Puede llegar a ser Dentro de unos años El hombre que domina el fútbol Lo digo sinceramente Y como fiche por algún grande Ya ahora que están sonando Muchos equipos para este jugador Puede ser un grande Os lo digo sinceramente Tiene un físico Tremendo Tiene llegada La colocación Habéis visto que es perfecta Igual que la realidad Y nada Si os gusta esta serie Y queréis pronto Nuevo episodio Digo Tengo un jugador preparado Que os va a sorprender A muchos latinoamericanos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y me vais a preguntar ¿Cuándo modo carrera Con el Madrid Bay Factory? Mañana ¿Vale? Mañana modo carrera Mañana nos jugamos La Champions Mañana Goodbye